Sí, así es, tenemos la última salida ya de este año y el equipo está muy concienciado en que es un partido bastante importante, que queremos terminar el año fuera de casa de la mejor manera posible y queremos ir a Cerrangiola a hacernos con los tres puntos. Sí, en casa la verdad es que estamos sacando la mayoría de los resultados y es verdad que afuera nos está costando un poquito más, sabemos que siempre fuera de casa es difícil, vas a un campo que no conoces, te enfrentas a una afición que anima bastante a los suyos y demás y todo eso influye. Y nada, nosotros ya tenemos bastante ganas de romper esas rayillas fuera de casa que no terminamos de ganar. Y te digo, el equipo con mucha gana, muy concienciado y yo creo que si hacemos las cosas bien este fin de, pues podemos traer nuestros puntos a Melilla. Sí, aquí nadie te regala nada, cada día el fútbol está más igualado, hay buenos jugadores en todos los equipos, todos los equipos utilizan sus armas y este domingo nos hace menos. Bueno, sabemos a dónde vamos, un campo de certificidad, campo pequeño, pero te digo, el equipo no va a poner ningún tipo de excusa, el equipo desde el minuto uno vaya por el partido y ojalá podamos traernos los tres puntos. Sí, 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 esta semana vamos a entrenar en Las Pigueras y al final Las Pigueras yo creo que va a ser lo más parecido a lo que nos vamos a encontrar el domingo allí. Y te digo, no hay excusa, tenemos que salir allí a competir, sabemos lo que nos vamos a encontrar y tenemos que sacar los tres puntos. Al final, en esos campos donde también se ve que el líder quiere seguir líder y yo creo que lo vamos a demostrar. Hará un par de semanas, tuve un problema ahí en el adulto que me impidió estar con el equipo al 100%, pero nada, ya estoy devuelto otra vez y yo contento desde el primer día que llegué aquí. Estoy muy contento, sigo muy contento, agradecido con la confianza que me está depositando en mí el cuerpo técnico y sí, el fin de pasado pues tuve ya que pedir el cambio y ya estaba bastante cansado, se me estaban queriendo subir los gemelos y es verdad que la semana pasada pues estaba con un proceso gripal ahí que estaba bastante jodido, pero ya estoy bastante mejor y con ganas de seguir ayudando al equipo.